Así es amigos, este juego arrancó el Mundial de Brasil y la selección anfitriona respondió y comenzó con éxito su participación en el Mundial y que con un poco de polémica. Este jueves el equipo de Luis Felipe Escolari venció 3 goles por 1 a Croacia en el partido inaugural de la Copa del Mundo gracias a par de tantos de Neymar. El estadio Arena Corinthians de Sao Paulo fue la sede de este primer encuentro de la Copa del Mundo en el que Croacia comenzó ganando gracias a un autogol de Marcelo al minuto 11. El tanto desajustó por minutos a la canarinha pero luego fue tomando el ritmo y se lanzó el ataque comandado por Neymar. Y es que no podía ser otro que anotar al primer tanto de Brasil en este Mundial cuando el minuto 29 se perfiló desde fuera del área y soltó un disparo rasante de zurda para decretar el empate a uno. De la etapa complementaria luego llegó la polémica cuando el árbitro principal japonés Yuichi Nishimura pitó un duoso penal sobre Fred que Neymar transformó en la fracción 71 para anotarse un doblete en su estreno mundialista. Oscar se encargó de sentenciar el encuentro con un gol de punteras en el primer minuto de descuento para el 3x1 definitivo. El próximo encuentro de Brasil será el martes 17 ante México mientras que un día después Croacia chocará con Cameroon. Y la acción del Mundial Brasil 2014 apenas comienza porque este viernes el campeón defensor España se medirá ante Holanda en un vibrante encuentro que inaugura el Grupo B. La roja y la naranja mecánica se medirán en el estadio Arena Fontenova de Salvador. Por primera vez en la historia España comenzará la defensa del título en un duelo que realiza la final de Sudáfrica 2010 cuando España se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Andrés Iniesta en el tiempo extra. En este encuentro se pudiera marcar el debut del delantero Diego Costa con los actuales campeones del mundo mientras que Arjen Robben será el guía de la naranja mecánica que llega con sed de revancha. Además les contamos que Iker Casillas, el capitán de España, está a 85 minutos en superar el récord de imbatibilidad en el Mundial en manos del italiano Walter Senga que lo hizo en Italia 90 con 517 minutos. España y Holanda se han enfrentado en 10 ocasiones con 5 victorias para España, 1 empate y 4 derrotas. Otros encuentros de la jornada, todos con transmisión del equipo campeón de Benevisión será México frente a Camerún y Chile contra España.